hola cómo están espero que estén bien bueno en este vídeo voy a decirles cómo sincronizar guardar los datos de unison league para no perderlos hace dos años había hecho este vídeo pero ya no funcionan esos ese procedimiento y en los comentarios ya había dejado fijado el nuevo método pero bueno voy a dejar un enlace en la descripción y en el primer comentario fijado que está durado y bajo de este vídeo voy a dejar el enlace ahí para que ustedes entren al enlace entran al enlace de epf punto 18 puntocom y van a crear una cuenta de 18 16 grados vamos a darle a la parte derecha que dice ahí vi o depende cómo les salga a ustedes y vamos a crear una cuenta de 18 luego de crear la cuenta de 18 van a volver a van a cerrar sesión y van a volver a entrar al enlace que yo les dejé van a entrar a la cuenta luego van a ir a el juego una vez dentro del juego vamos a ir donde está la puertita vamos a ir donde dice hay de 18 hay de vamos a entrar ahí y le vamos a dar a a mí me sale de cargar datos completado no sé cómo salga denme un segundo me imagino que salga a cargarle datos y no diga completado le van a dar a cargar datos los van a enviar a la página de 18 id y van a entrar y le van a dar a sincronizar también aquí te sale una ventanita que dice que si vinculas tus datos con un 18 id de la página como les estoy mostrando hacerlo y luego los sincronizan la cuenta con una red social la cuenta se eliminará lo dice aquí sus datos se perderán así que si lo guardan con una cuenta de 18 id no lo guardan no lo guarden con otra con una red social o algo así después y es más seguro que lo guarden con la cuenta de 18 id que con las otras redes así que bueno y voy a intentar con otras lo voy a intentar con otra cuenta que tengo en dual space a ver si me funciona ya me comí el anuncio vamos a ver sale en inglés porque tengo este juego en inglés pero dice enlaza tu datos de jugador con una cuenta de 18 id para que puedas conferir tu cuenta de jugador a otro teléfono o otro lugar donde puedas jugar en juego este debes estar seguro que tu cuenta se registró bien con 18 id para no perder tu cuenta entonces dice cargar datos arriba le vamos a dar a cargar datos dice upload data si lo tienes en inglés y te sale esta página le vamos a dar arriba en la parte derecha dice sync up for 18 id si tienes la página en español creo que va a salir en español pero arriba ahí no sé si pueden ver que dice arriba en la mano derecha en la barrita negra ahí le van a dar ahí si no tienen una cuenta de id crean la cuenta de ahí de este de id luego me imagino que tienen que volver al juego darle a el id y cargar los datos desde el juego y teniendo aquí adentro la cuenta que hayan creado pero que ya estén dentro de la cuenta de 18 id para que sincronicen la cuenta no sé si me doy a entender porque me estoy haciendo un 8 porque el problema es que no entiendo este cuando las cosas se me salen en español y después en inglés me vuelvo un 8 no es que no entienda pero se me complica explicarlo al español espero que hayan entendido deben crear una cuenta de 18 id tenerla en la página del explorador en la cuenta activa logueada que no sé cómo se dice logueada en español como que se me olvidó se me olvidó se me olvidó literal se me olvidó y luego ir a al juego en la puertita id 18 id y cargar datos que está aquí arriba y los va a enviar otra vez al explorador y ahí deben tener una cuenta que crearon abierta abierta para poder sincronizar los datos ay me siento mucho por volverme un 8 espero hayan entendido y es que me dio una cuenta que yo me creé para regalar cosméticos en el área de un zambi global yo tengo 63 gemas para regalar cosméticos yo tengo 63 gemas para regalar cosméticos estoy esperando que salgan los cosméticos nuevos que espero que pronto vengan por ahí que ya salieron en Japón estoy esperando que salgan acá en el juego global para regalar para regalarles a algunos de ustedes cosméticos en el soltero global y bueno voy a dejar el video hasta aquí espero hayan entendido algo si se quedaron con dudas déjenme en un comentario sus dudas para yo hacer otro video así tratar de explicar lo más fácil posible para que me entiendan no volverme un 8 es que no me acuerdo para que tenía esta cuenta en inglés porque lo había hecho por las capturas que tomo para poner al instagram las pongo a veces en español y en inglés para que las dos audiencias este bueno los seguidores algunos hablan inglés algunos hablan español y por eso pongo las cosas en español en inglés pues si, me dejan saber en comentarios sus dudas nos siento mucho por verme mucho no olviden seguirme por instagram que estoy como arroba mimidestino y mi otro instagram es arroba mimidestino.ul que es el de bonus only pero siganme en las dos por favor y nos vemos en el próximo video